No hay que perder de vista las motivaciones del 8 de marzo y los grandes pendientes con las mujeres. Hay que erradicar la violencia contra nosotras, rechazar la violencia intrafamiliar, sexual y el acoso. Nadie puede criminalizarnos por armarnos de valor, romper el silencio y denunciar a los agresores. Es inadmisible invalidar desde la más alta tribuna a las víctimas y revictimizarlas. Por lo menos tiene que haber una investigación, garantizarnos el acceso equitativo a la justicia sin minimizar las denuncias y calificarlas de politiquerías. Hay que evitar los feminicidios a toda costa y dejar de ser cómplices silenciosos y solapadores de crímenes imperdonables. No podemos seguir reducidas en las esferas laborales, sociales o de poder porque así ha sido siempre. De poco sirve ocupar una curul o tener representación política solo por cubrir una cuota de género cuando no contamos a la hora de tomar decisiones. No hay cabida para negarnos el trabajo y castigar el salario por ser madres. Todos venimos de ellas. Es una deuda histórica con la que conformamos la mitad de la población en México.